Este programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza English Spot, T-Shirt, The Future Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela Ex-Offices, ubicada en Downtown Doral Barbecue 58, Our Grill, Our Rule Tanto Vital, la primera plataforma inteligente Para búsqueda y pago desde el exterior De los servicios médicos en Venezuela Aguacate Express, envíe más y pague menos Hola mundo, hoy comienzo con Castro Bocando Periodista venezolano, pero además director Del portal informativo primerinforme.com ¿Cómo estás Castro? Muy bien, Carla, un gran saludo Igual para ti Castro, voy a comenzar con una aclaratoria Me parece importante que la hagas Con respecto al caso de Alex Saab Porque este tribunal africano es el mismo Que también había exigido su libertad Y al que Cabo Verde simplemente En esa primera oportunidad no escuchó Sí, es un tribunal de estos panafricanos Que existen, cuyas decisiones no son vinculantes Son más bien algún tipo de decisión Que pueden ser una sugerencia Pero ya, como tú lo acabas de decir El tribunal supremo de justicia de Cabo Verde No tomó en cuenta la primera recomendación Y obviamente esta decisión no la va a tomar en cuenta Y sobre todo porque a todas luces Es parte de una estrategia De utilizar todos los medios Yo me imagino que los abogados Contratados por el régimen de Maduro Para defender a Alex Saab Están tratando de utilizar absolutamente Todos los recursos Que estén a la disposición Para justificar lo que le están pagando Una millonada Pero esto no es vinculante No es importante Es decir, en esa particularidad Hay una soberanía Digamos, en las decisiones Que pueda tomar Cabo Verde Con respecto a Alex Saab Tú sí eres de quienes piensan Que estamos cerca Se ha dicho esto desde diciembre, la verdad Pero hay quienes, no sé Proyectan que estamos cerca Del momento en el que ya De manera definitiva Cabo Verde sí nos va a decir Qué es lo que Cuál va a ser su resolución Mira, yo creo que Es un poco complicado Decir cuándo va a ser esto Es posible que sea Más pronto que tarde Ya ha pasado, digamos El tiempo suficiente Como para Haber aclarado Cualquier tipo de duda Porque en el fondo Se sigue apelando A los mismos argumentos Que han sido rechazados Una y otra vez Por la justicia En Cabo Verde Por ejemplo El hecho de que Él es un diplomático No es cierto Él nunca estuvo Destacado como diplomático Para que un diplomático Tenga una característica De activo Tiene que haber sido Habersele otorgado El Placet Que es un proceso En el cual Primero se presentan Credenciales Y luego entonces El gobierno Acepta o no acepta La designación De esta persona Y luego Tiene una misión Muy específica Esto no O sea, no existe El cargo de diplomático Itinerante o ambulante Existe Y por lo tanto Entonces no lo Lo mismo que pasó Y lo hemos dicho antes Con el caso De los narcosobrinos Ellos apelaron Supuestamente A un pasaporte Diplomático Que ellos tenían Pero el problema Es que Haití En el caso De los narcosobrinos No Ellos no eran Aptín Nunca los consideró Diplomáticos Lo mismo pasa Con Alex Aar Y es un argumento Que ha estado Siendo utilizado Una y otra vez A pesar de que Está siendo rechazado Constantemente Y bueno Yo creo que No hay Ah, que te perdí Por un segundo Castro Voy a aprovechar Para Ya vamos a hablar De la conversación Que tuvimos Con este alto oficial De Casablanca Para el hemisferio occidental Con Juan González Pero antes quería Hablarte De un rumor Que se ha escuchado Yo no sé Si esto tiene Alguna Validez Pero se ha llegado A decir Que quien Está solicitando Que se flexibilice Alguna sanción O que se escoja Algún elemento Para negociar Con el régimen De Maduro Apuntan A la posibilidad De ofrecerles Una Revertir Alguna decisión En las cortes Tú mencionabas A los narcosobrinos Y por eso me vino A la mente Eso es posible Es decir Yo entiendo Que hay un antecedente Hay antecedentes En este país En los que En algunos procesos Si se ha podido Manejar El asunto De las acusaciones En las cortes Pero tú lo ves posible En un escenario De negociación Con Maduro Mira El tema De las cortes Es que Ya esto tiene Una Lo que puede ocurrir O sea El sistema Judicial En los Estados Unidos Funciona Con independencia Y cuando hay Cuando alguien Quiere Quiere tratar De frenar O de entorpecer El proceso Investigativo Eso es considerado Obviamente Construcción De la justicia O sea Que es un tema Bastante delicado No suele ser Frecuente En algunos casos Que el gobierno Se entrometa Para decir Mira Párame Ese juicio O sea No existe Porque Para que se haga Mira Para que se anuncie Un indictment Una acusación federal Ya previamente Se convocó Un jurado Un jurado Obviamente De una manera Secreta Donde Una serie De testigos Que presenta La fiscalía O documentaciones O videos O cualquier tipo De evidencia Se examina Y entonces El tribunal Dice Si Se justifica La misión De la orden De captura O Que es el caso Por ejemplo Concretamente De Nicolás Maduro Entonces Para que se haya Producido Esa decisión Ya hay testigos Los testigos O sea El testimonio Está Está escrito Está presentado Ante una fiscalía Es un hecho Incontrovertible Y no va a cambiar No puede cambiar Ahora Hay luego Las decisiones Además Todavía no ha habido Una sentencia Esto es un caso Que está abierto Exacto En investigación Un caso Ongoing Que está sobre la marcha Se produce el cierre Cuando se captura A la persona Y se le condena Pero aún así Todavía hay un juicio Por delante Y lo que puede hacer Mira Lo que ha pasado Antes es que Hay algunas Investigaciones Que todavía No se han convertido En acusaciones Criminales Que esas se pueden Detener Eso lo hizo Por ejemplo Obama Con una investigación Concreta De una triangulación De petróleo iraní Que estaba haciendo Con Siria A través del embajador Por cierto Sirio En Caracas Esa investigación Se frenó Repito No había todavía Acusados federales No había Un convenido No había sido convenido Un gran jurado Para examinar Esas acusaciones La investigación Estaba siendo conducida Por varias agencias Federales Entre ellas Homeland Security Y luego Y esto por supuesto La decisión de Obama De parar esa investigación Porque en ese momento Estaba firmando El convenio Con Irán El acuerdo de paz Con Irán Que después Terminó Un fracaso Esa era la razón De Estado Que estaba Justificando eso Pero eso nunca Es decir Eso no avanzó Pero no había llegado Al punto En que ya El caso de Nicolás Maduro Ha llegado Perfecto Yo veo eso Bastante Bastante complicado Voy a hacer una pausa Tengo que hacerla Para escuchar A nuestros clientes Pero al regreso Evaluemos esto Que nos dijo Me parece interesante El escenario Que él plantea Y sobre todo La calificación De la naturaleza Del régimen Que creo que Esta administración Está muy clara Con respecto a eso Por lo menos Lo ha dicho así Públicamente Antes le quiero hacer A nuestra audiencia Una recomendación En estos tiempos De pandemias Vamos a seguirnos Apoyando Más a nuestros empresarios Quienes se mantienen De pie Después de un año De tantas vicisitudes Una de esas De esos focos En los que nosotros Nos debemos concentrar Es por ejemplo En el trabajo De Barbecue 58 Porque además Tienen un menú Espectacular Tienen una calidad De la obra gastronómica Que le ofrecen a ustedes Que no tiene comparación Y además Ya está aquí En la ciudad de Miami Es el verdadero Y mejor sabor De la carne asada A la leña Para este miércoles Por cierto 17 de marzo Van a tener la promoción De San Patrick's Day Donde los clientes Que realicen Un consumo mínimo De 25 dólares Ese día Van a poder tomar Toda la cerveza Draft Que deseen Gratis Y de forma ilimitada Desde la apertura Hasta el cierre Del restaurante Así que recuerden Que Barbecue Es un restaurante De carnes asadas Pasa la leña Allí el sabor No solo depende De la excelente calidad De los cortes Sino también De la forma En la que son cocinadas Cuentan con nuevos platillos Para seguirles deleitando El paladar Y es muy fácil Ordenar el pedido Solo tienen que llamarlos Al 305-890-4692 Y también pueden pedir Por Uber Eats Door Dash O Postmates Barbecue 58 Our Grill Our Rules También les hablo De Aguacate Express Ya saben Que para cualquier trámite De envío Ellos tienen la experiencia Además Aguacate Express Logistics Entiende que el tiempo Para ustedes es oro Por eso y para su comodidad Tienen representantes En las principales ciudades De la costa noreste Del país Para acercarlos A sus raíces En Venezuela Para conectarlos Con sus seres más queridos Y cubren las zonas De Orlando Otras ciudades vecinas Condado de Miami-Dade Broward New York New Jersey Boston y Filadelfia Síganlos en las redes sociales Para que puedan tener acceso A todas las estupendas Promociones Que ellos están publicando Arroba Aguacate Express Contáctenlos A través del 305-988-1789 En Aguacate Express Usted envía más Y paga menos